La empresa Todopintura puede contratar a 12 pintores para hacer una obra de 200 metros cuadrados trabajando 5 horas diarias. ¿Cuántas horas tardarán 10 hombres si la obra es de 350 metros cuadrados? Las magnitudes implicadas son entonces el número de pintores, el número de horas que trabajan al día y el área que deben cubrir. La relación entre el número de pintores y el número de horas al día que trabajan es inversa porque si son más pintores y deben cubrir la misma área el número de horas al día va a ser menor. Por lo tanto, esta relación es inversa. Por el contrario, si el área es mayor y hay la misma cantidad de pintores deben trabajar más horas al día. Por lo tanto, la relación es directa. Dicen, puede contratar a 12 pintores para hacer una obra de 200 metros cuadrados trabajando 5 horas al día. ¿Cuántas horas tardarán 10 hombres si la obra es de 350 metros cuadrados? Si la relación es inversa, el producto es en cruz. Pero si la relación es directa, el producto es en cruz. Por lo tanto, 12 por 5 por 350 es igual a 10 por 200 por x. Y por lo tanto, x es igual a 12 por 5 por 350 sobre 10 por 200. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2, mitad de 12 es 6, mitad de 12 es 3, quinta de 350 es 70, quinta de 240. Y por lo tanto, x es 6 por 70, 420 dividido 40 es 10.5 horas al día. Lo que implica que deben trabajar 10.5 horas por día. 10.5 horas al día.